¿Qué es lo que usted desea para Cuba? Yo quiero que Cuba deje ser un régimen totalitario y pase a ser un estado de derecho donde nadie sea discriminado por su forma de pensar donde no exista un régimen como el que existe en estos instantes que pisotea al cubano que simplemente no se le arrodilla Quiero para mi patria felicidad, alegría, prosperidad, desarrollo lo que ellos en más de 50 años han sido incapaz de hacer por mi patria Muchas gracias ¿Qué desea en estos momentos para Cuba? Bueno, en estos momentos para Cuba que sea una democracia justa, verdadera que los castros desaparezcan de este país la libertad para todos los cubanos es preciso ya Bueno, mira, para Cuba yo deseo lo primerito, lo primerito, lo primerito que los castros se vayan me da lo mismo si para el punto cero ese que se han adueñado él o para Francia o para Haití que se vayan ya como si se quieren llevar también todos los millones esos que se han robado también que se vayan con todos sus millones que haya elecciones libres que haya una constituyente que cambie la constitución que a partir del momento que se trase y que esto va a ser una democracia empiece a regir la constitución del 40 hasta que se nombre una nueva constituyente que liberen a todos los presos políticos que liberen a todos los ciudadanos que están presos sin cometer delitos por solamente entender ellos que son un peligro para la sociedad que haya comida para el pueblo que haya trabajo que haya salarios remunerados que te puedan resolver una situación no que tú sientas que estás esclavizado y por supuesto que algún día todos los cubanos podamos decir los de aquí y los de allá todos somos cubanos no que los de allá no son cubanos porque están en contra y los que estamos aquí estamos en contra tampoco somos cubanos y que las calles son de todos los cubanos muchas gracias ¿Qué deseas para Cuba en estos momentos? Ariel González Cueva del Partido del CIN yo deseo para Cuba un minuto aquí hablando de que los Castro abandonen la isla pero no solamente que se vayan así libres sino que paguen todos los muertos que tienen en sus espaldas eso es lo que yo deseo para los Castro y aquí me voy a meter un minuto hablando que lo único que deseo es eso porque sin eso no hay democracia no hay cambio de ningún tipo y eso es lo que yo deseo para los Castro ¿Qué piensas con respecto a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos ahora en estos momentos? Bueno, las relaciones de Cuba y de Estados Unidos en estos momentos eso es yo digo que eso es un jugueto eso es para ganar tiempo para que se mueran ellos para ganar tiempo hay tiempo porque en relación aquí no va a haber ni menos con ellos ¿Qué piensa el gobierno de Cuba y qué deseas para Cuba en estos momentos? Bueno, yo deseo que en mi país haya un Estado de Derecho que haya una democracia absoluta que liberen todos los presos políticos presos de conciencia que no han cometido ningún delito y están presos injustamente en las cárceles de los Castro por idea porque por idea no se debe juzgar un ser humano y si ellos no cometieron delito deben darle la libertad inmediata y yo deseo para mi país que los Castro abandonen la isla que nos dejen tranquilos que nosotros podamos tener unas elecciones libres una democracia verdaderamente que sea un país demócrata ya me entiendo y yo eso es lo que deseo para mi país que esto deje ser una dictadura totalitaria ¿Qué deseas para Cuba? Bueno, yo me llamo Alexis Gómez Rodríguez soy sindicalista independiente pero bueno apoyo a todo lo que sea para la libertad de nuestra patria deseo para nuestra Cuba un estado de derecho libre que el ciudadano cubano tenga derecho a todo lo que sea prosperidad para él iniciativa para él propia deseo que los hermanos Castro salgan del poder y que paguen todos sus crímenes sus atropeos contra el pueblo de Cuba y que realmente se acabe el hambre la miseria que el trabajador por cuenta propia oficialista tenga todo el derecho a reclamar sus derechos a tener una remuneración libre y un salario que pueda saciar sus deseos en sus hogares en su familia y que realmente Cuba sea libre que de todo atropello y que los hermanos Castro salgan del poder ya y que paguen todos sus crímenes en estos momentos existe una transición en Cuba que deseas para Cuba hubo una gente que empieza un cambio un cambio total un cambio real un cambio de todo de libertad a las empresas políticas debido a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos debido a las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que piensas y que crees que si puede beneficiar al pueblo cubano o al gobierno de Cuba bueno por esa parte hay que ver eso por lo menos en mi caso yo tengo que ver eso el final de eso hay que ver el final porque se basa también en el pueblo el pueblo yo creo que el pueblo no tenga no se va a beneficiar desde nada hasta ahora el pueblo no ha obtenido nada ¿entiendes? los cambios para mi que van a existir son para la gente de arriba que son los que se aprovechan de la cosa del pueblo pero como tal como tal yo así honestamente como si todo que soy yo existo un cambio total radical en todos los sentidos ¿entiendes? es lo único que puedo decir en este momento gracias debido a la polémica que existe entre los opositores y el gobierno de Cuba ¿tienes alguna idea referente a eso? ¿y qué deseas para Cuba? bueno la polémica que existe la oposición y el gobierno es que la oposición lo primero que tiene que quiere es libertad que quiere democracia para este país mientras que exista un sistema totalitario como esta dinastía de los Castro el pueblo de Cuba va a seguir sufriendo el pueblo de Cuba va a seguir en la miseria y en la necesidad total el punto de vista de las organizaciones de derechos humanos es un paso fundamental ¿para qué? para abrir estos lazos que tenemos que abrirlo con el pueblo para que esta dictadura llegue a su final ¿puedes decirme qué es lo que deseas en estos momentos para Cuba? bueno lo primero que sé para Cuba es que los cambios mejoren pero que primero que mejoren las condiciones del pueblo porque los cambios mejoran entre los ricos van a ser más ricos ahora y los pobres van a ser más pobres pero aparte de eso que respeten los derechos de las personas porque te están obligando cambios sin derechos y realmente no funciona así no debe ser así porque también somos perseguidos molestados ¿crees que en Cuba existan clases sociales de ricos pobres y la clase media? en Cuba existen clases sociales de ricos de pobres y de clases medias yo estoy en la clase pobre cuando me hablas de la clase rica ¿me puedes especificar a quién hace referencia? a las personas que tienen negocios que alquilan extranjeros que tienen una que le entra mucho dinero pero una persona que depende de un salario como yo que gano cuatro trabajos en salud pública y gano cuatrocientos pesos cuatrocientos noventa pesos no me alcanza para nadie a partir de que estoy enfermo tengo cuatrocientos noventa pesos que equivale a veinte se usen no llega a veinte se usen porque veinte se usen son quinientos pesos al cambio del estado que te lo pones veinticinco yo quiero un cambio para Cuba quiero que haya un cambio para mi país yo necesito un cambio para nuestro país no quiero a los castros necesito una Cuba libre para que mi hijo pueda vivir necesito un cambio para el país y para Cuba entera no quiero a los hermanos castros yo quisiera vivir en un país libre en un país donde yo pueda defenderme trabajar con mis hijos y demás y hoy he tenido esta oportunidad y le doy muchísimas gracias por poder hoy decir realmente lo que soy y lo que quiero ser hasta cuando va a existir la dictadura de los hermanos castros yo detesto a este gobierno y quisiera que algún día en mi país hubiera libertad para que todos fuéramos felices está bueno ya de los castros que no queremos saber de los castros en nada que se vayan bien lejos y dejen este pueblo y este país a ver si algún día en la vida nosotros podemos tener una verdadera democracia y una verdadera igualdad de los derechos aquí en Cuba que no estoy de acuerdo con el sistema que tenemos y abajo los castros y abajo toda su gente un cambio para que el pueblo tenga democracia y tenga libertad de expresión ya este gobierno no da más no tiene nada que ofrecernos esto es un pueblo sin alegría este país necesita un cambio señores un cambio en este país como ciudadano cubano deseo que haya un cambio de gobierno en este país no estoy de acuerdo con el gobierno con el sistema que tenemos no te queremos en el poder ni a ti ni a tus seguidores fanáticos ni a tu hermano y también decimos que queremos un cambio ya en lo económico en lo político y en lo social para que exista un estado de derecho en Cuba y Cuba transite hacia las vías de la democracia lo que yo quiero para mi país son cambios verdaderos cambios de gobierno libertad con democracia como ciudadano cubano estoy exigiendo un cambio total del gobierno una apertura hacia la libertad que nos fueron robados en el año 59 a continuación de 1940 que es muy importante en la vida de cada cubano nos fueron robados un grupo de derechos que estamos reclamando y exigiendo que nos sean devueltos no mañana en los pasados sino ahora mismo yo pido cambio para que los cuatro se vayan de este país porque tienen este país envuelto en una miseria y en un robo quisiera que hubiera un cambio en mi país que ellos salgan de Cuba inmediatamente porque Cuba ellos lo que han hecho es destrozar no queremos reformas queremos cambios estoy luchando seguiré luchando hasta que se acabe la dictadura que altrista es